No hay excavatoria. Lo he intentado. Te esperaba más pronto. ¿Dónde queda la energía de los jóvenes, eh? Luchad a muerte. O morir aquí juntos. ¿A cuánta gente has matado antes de que llegase? No tenía otra opción. Siempre hay otra opción. Una pelea épica. Ya me he cansado de pelear contra debiluchos. Demuestra que mereces mi vida. Entiendo que quieras matarme, pero no puedo dejar que lo hagas. ¿Qué te hace pensar que mereces vivir? No moriré como el hombre que fui. No puedes escapar de lo que hiciste. Los demonios internos. El aliento del diablo. El atentado del ayuntamiento. No me mentes, mis pecados. ¿Qué he hecho que he hecho? No tienes ni idea. Cuidado. Vamos a derrotar a Seman. Vamos. Ya me he cansado de pelear contra debiluchos. Demuestra que mereces mi vida. Entiendo que quieras matarme, pero no puedo dejar que lo hagas. ¿Qué te hace pensar que mereces vivir? No moriré como el hombre que fui. Cuidado. No dejes que tu presa se perje demasiado araña. No puedes escapar de lo que hiciste. Los demonios internos. El aliento del diablo. El atentado del ayuntamiento. No me mentes, mis pecados. Había que hacerlo. Ya me he cansado de pelear contra debiluchos. Demuestra que mereces mi vida. Entiendo que quieras matarme, pero no puedo dejar que lo hagas. ¿Qué te hace pensar que mereces vivir? No moriré como el hombre que fui. Es rápido. Necesito una abertura. No puedes escapar de lo que hiciste. Los demonios internos. El aliento del diablo. El atentado del ayuntamiento. No me mentes, mis pecados. Sé lo que he hecho. No tienes ni idea. Eres más fuerte de lo que pareces, chiquitín. Pero no su verdad. Lo siento, chaval. Ya me he cansado de pelear contra debiluchos. Demuestra que mereces mi vida. Entiendo que quieras matarme, pero no puedo dejar que lo hagas. ¿Qué te hace pensar que mereces vivir? Yo moriré como el hombre que fui. No puedes escapar de lo que hiciste. Los demonios internos. El aliento del diablo. El atentado del ayuntamiento. No me mentes, mis pecados. ¿Qué te hace hecho? No tienes ni idea. No dejes que tu presa se acerque demasiado a la araña. ¿Te ha traído aquí Kraven o ha sido algo voluntario? Ahórrate el complejo de superioridad. Los dos estamos en esto. Parece que la cárcel no te ha cambiado en absoluto. Se equivocan. Él despierta algo en ti, araña. Y tú en él. Demuéstrame más. Bien hecho. No puede ser. No puede ser. Me quedaba poco antes. Ya me he cansado de pelear contra debiluchos. Demuestra que mereces mi vida. Entiendo que quieras matarme. Pero no puedo dejar que lo hagas. ¿Qué te hace pensar que mereces vivir? No moriré como el hombre que fui. ¡Cuidado! No dejes que tu presa se acerque demasiado a araña. No puedes escapar de lo que hiciste. Los demonios internos, el aliento del diablo, el atentado del ayuntamiento. No me mentes, mis pecados. Sé lo que he hecho. ¡No tienes ni idea! Es rápido. Necesito una abertura. ¡Sí! ¿Te ha traído aquí, Kraven? ¿O ha sido algo voluntario? ¡Ahórrate el complejo de superioridad! ¡Los dos estamos en esto! Parece que la cárcel no te ha cambiado en absoluto. ¡Se equivocan! Él despierta algo en ti, Araña. Y tú en él. ¡Muéstrame más! ¡Bien es él! ¡Vamos! ¡No! ¿por qué? ¿por qué puede ser? ¿no puede ser? no tan cierto ¿qué te hace pensar que mereces vivir? no moriré como el hombre que fui cuidado no puedes escapar de lo que hiciste los demonios internos, el aliento del diablo, el atentado del ayuntamiento no me mentes mis pecados ve lo que he hecho no tienes ni idea ¿te ha traído aquí Craven? ¿o ha sido algo voluntario? ahórrate el complejo de superioridad los dos quedamos en esto parece que la cárcel no te ha cambiado en absoluto no 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 Uy, ¿qué es eso? Pero como me puedo ir, no puede ser, ¿no? No, mi veneno no funciona. ¡No te muevas! Es rápido, necesito una abertura. ¡Hola otra vez, poderes de veneno! ¡Eso es! Había que hacerlo. ¡Cuidado! ¡El poder de Lee! ¡Bloquea el mío! Debo ser mal rápido. ¡Es rápido! ¡Necesito una abertura! ¡Sí! ¡De vuelta con el veneno! ¡Eso es! ¡Ahora usa toda tu fuerza! ¿Sientes algún tipo de culpa por lo que has hecho? Lo que te hiciera en el pasado nunca fue personal. Seguro que para ti no lo fue. ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? ¡Quiero que sientas al menos la mitad del dolor que me causaste! Vale, vale, vale. Lo siento, chaval. Cuando nos vea es muy difícil. ¿Cómo se dice que está la duda? Debe, no se puede hacer nada. ¡Me siento raro! ¿Le ha hecho algo al veneno? ¡No! ¡Quiero que sientas al menos la mitad del dolor que me causaste! ¡Basta, mi cuargo! Había que hacerlo. ¡Cuidado! ¡El poder de Lee! ¡Bloquea el mío! ¡Sí! ¡De vuelta con el veneno! ¡Eso es! ¡Ahora usa toda tu fuerza! ¡Qué deliciosa! ¿Probamos mi nuevo veneno especial? ¿Cómo es cuando me siento así? ¡Lo siento, chaval! ¡Lo siento! No pasa ni siquiera Seguro que para ti no lo fue ¿Qué quieres? ¡Una disculpa! Lo siento, chaval ¡El poder de Lee! ¡Bloquea el mío! ¡Sí! ¡De vuelta con el veneno! ¡Eso es! ¡Ahora usa toda tu fuerza! ¿Sientes algún tipo de culpa por lo que has hecho? Lo que quisiera en el pasado nunca fue personal Seguro que para ti no lo fue ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? Quiero que sientas al menos la mitad del dolor que me causaste ¡Es rápido! ¡Necesito una abertura! Lo siento, chaval ¡No! ¡Mi veneno no funciona! ¡Es rápido! ¡Necesito una abertura! ¡Hola otra vez, poderes de veneno! ¡Eso es! ¡Ahora usa toda tu fuerza! ¿Sientes algún tipo de culpa por lo que has hecho? Lo que quisiera en el pasado nunca fue personal Seguro que para ti no lo fue ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? Quiero que sientas al menos la mitad del dolor que me causaste ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Por fin una batalla digna! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Venga, dame una oportunidad! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Atrás! ¡No te muevas tú! ¡Sí! ¡De vuelta con el veneno! ¡Tu poder sobre ti se ha disipado! ¡Recupera el control! ¡No quiero tener que matarme! ¡Vaya! Quizás sí que has cambiado. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No te muevas tú! ¡Es la única forma! ¡Esa energía negativa me hará pedazos! No lo pierdas de vista, araña. Te llevará a lo que es tuyo. ¡Sí! ¡De vuelta con el veneno! ¡Eso es! ¡Ahora usa toda tu fuerza! ¡No quiero tener estomagarte! ¡Vaya! Quizás sí que has cambiado. ¡No! 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 ¡No te muevas tú! ¡Másame, cuargo! ¡Másame, cuargo! ¡Esta será la última vez que le hagas daño a alguien! ¡Eres un cliché! ¡Al menos hay un hombre tras la máscara de la otra araña! ¡No sabes nada sobre mí! ¡Ya no hay energía negativa! ¡He recuperado mis poderes! ¡El poder sobre ti te ha ocupado! ¡Recupera el control! ¡Hagámoslo a mi manera! ¿Dónde estás? No es posible Esto... eres tú Tengo que mantener la cabeza fría En realidad no estoy aquí Nada de esto es real ¿Qué es más real que el miedo? ¿Qué me estás haciendo? Viro dentro de tu alma Veo a un niño Que tiene miedo de quedarse solo De fallarle a su familia ¡Sigue hablando! ¡No te escaparás de mí! ¡No puedes hacerme daño! Todo el mundo tiene un límite Hasta Spiderman Solo es cuestión de encontrarlo Tengo todo el tiempo del mundo Para descubrir el tuyo ¡Sal de mi cabeza, tío! ¿De tu cabeza? Aunque hay tantísimo que ver aquí Tanto temor Tanto dolor Tanta duda ¡No estoy escuchando! Eres fuerte Pero nadie es más fuerte Que sí mismo ¡Basta, Lee! ¿Dónde está? ¡Basta, Lee! ¿Pit? ¿No lo entiendes? A ver, lo entendí Intenté enseñarte Compartirte en él Sabía que serías un señor No has hecho más Que decepcionar a la gente Poner a gente en peligro Spiderman no es así Spiderman ayuda a la gente Tú solo les haces daño ¿Y eso no es cierto? Oye, no mates al mensajero Ni siquiera soy yo Al que has decepcionado Sino a tu padre ¡No! Así que Te llamas Miles ¿Y quién eres de verdad? Miles ¡Baja aquí, Lee! Andemos un poco más Enfréntate a mí, tío ¿Quieres acabar con esto? Pues luchemos ¿Qué leches, Miles? Sé que eres tú, Lee Sí, claro que sí Siempre estoy aquí para ti Lo hago todo por ti ¡No te escucho! Ya, no me sorprende que digas eso Porque tú eres lo único que importa, ¿verdad? No haces más que pedir Me pones en peligro a mí Me pones en peligro a Hailey Y todo porque ¿Qué recibimos a cambio? Yo lo sé, estoy... Nos dejas atrás Eso es lo que recibimos O acabamos como fin ¡Ganky! ¡Ganky! Sé que dije que no era culpa tuya, pero... Supongo que me dabas reno No quería que te sintieras responsable Sobre todo después de... ¡No! Sobre todo después de que tu pap... ¡Cállate! Esto acabará cuando tú quieras, Miles Tarde o temprano me dejarás entrar Y hasta entonces Sigue luchando ¡Mijo! ¡Mijo! ¿Dónde estás? ¡No! Estoy aquí, mamá No puedo seguir así, Miles Nunca estás en casa Siempre estás en peligro Lo sé Vas a conseguir que te maten Pero no ¿Y entonces qué? No puedes ganar, Miles Nunca debí dejar que lo intentaras Solo ha conseguido que me sienta más sola Y ponerme más en peligro No Quiero protegerte Y lo haré Eso ya lo he oído Va, en serio No, de... El día que él murió ¡Mamá! Tu padre me dijo Esa misma mañana Porque todo lo que hacía ¡No! ¡No, no, no! Miles, por favor Te quiero Ya es suficiente, Lee Miles ¡He dicho que es suficiente! Tienes razón Es más que suficiente Tengo todo lo que necesito ¡Para! ¡De una vez! ¿Papá? ¿Qué tal, Grandullón? ¡Cómo me alegro de verte! Han cambiado muchas cosas Desde que me fui Te has convertido en todo un héroe Pero no podría haberse salvado Ni a Finn Si Spiderman No puede proteger a todo el mundo ¿Quién lo hará? Anda, venga Eres más que simplemente Spiderman Puedes intentar esconderte Tras esa máscara Pero yo sé quién eres de verdad Y por lo que luchas He estado observándote ¿En serio? Y me duele ¿Qué has sido del chico al que críe? Eres un cobarde Una mancha en nuestra familia ¿No lo dices en serio? Sí Como todos Eres un fracasado, Miles Y siempre lo serás ¡No! ¡Tú nunca dirías eso! ¡Ninguno de vosotros! ¡No! Para volver a darse por vencido Ríndete, Miles ¡No! ¡Ríndete! De eso nada Ríndete 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 ¡No! ¡Se acabó, Lee! ¡No pienso seguir con esto! ¿Quieres saber quién soy? ¡Soy el chavala cuyo padre mataste en el ayuntamiento! Murió porque decidiste que tus problemas eran más importantes que la vida de toda esa gente Jefferson Davis era un héroe que salvó a la gente de ti ¡No! ¡No! ¡Miles! ¡No! No voy a escucharte más. Perder a mi padre. ¡No es lo que me está frenando! Yo era el que hacía eso. Pero eso acabó. Acabó todos los poderes. Pablo, por favor. Cuando salgas, busca a Spiderman. ¡No permitáis que escapen! ¡No! ¡No! Gracias.